De hablar, o todas las redes sociales, todo el mundo hablaba de Ghost in the Shield Que regresaba, o que no regresaba, más bien que se hacía una adaptación del anime de 1995 De la película Y del manga de 1989 ¿Eso? Es una adaptación del manga de 1989 Que dime los nombres Es, ah ok, es adaptación del manga de este Masamune Shiro Ajá Y también, si lo voy a decir literal O sea, fotográficamente la fotografía es una escalcada de la película de 1995 de Mamoru Uoshi Ok, pues ahí está, Ghost in the Shell, protagonizada por Scarlett Johansson Es el estreno de esta semana ¿Por qué el estreno de esta semana? Porque es el blockbuster que de todos hablan y seguro el que va a ser más taquillero esta semana No creo que le quite la taquilla todavía a La Bella y la Bestia Que está siendo un verdadero tor... una verdadera tormenta Bueno, pero para la sorpresa de todos, aquí en México, Power Rangers le ganó a La Bella y la Bestia Pero es que es Power Rangers, o sea, marcó toda una generación Y van niños y adultos Es que Ghost in the Shell también es lo mismo, ¿no? La sala de cine a la que fui a ver Power Rangers, a mí me llamó la atención Que solo había tres niños Y no, como los cinco niños había Y eso porque cuenta al bebé que estaba ahí en la sala Ay, es horrible que ya no lo ves Pues no interrumpía tanto Ay, sí, porque aún lloran Pero el resto eran adultos O sea, de 20 años para arriba No, ya Eso era el resto Pues ahí está Ghost in the Shell Que bueno, aquí tenemos opiniones diferentes Porque Angie y María ya la vieron Pero quiero empezar con alguien que sí le gustó, que es Angie ¿Qué te pareció, Angie? A mí me gustó bastante Tiene buena armonía todo Ya María ya sacó las uñas Como eso Te espero la salida Ya sé dónde vives, Angie Y creo que viven muy cerca las dos Son suicidades Son suicidades Sí Creo que hoy no nos vamos juntas No, bueno Yo no he visto el anime Yo tenía muchas ganas de ver el anime Para también hacer la No la comparación Pero sí saber de dónde venía esta ficción O si en verdad a Scarlet la hicieron muy cyborg No sé Tenía ganas de ver eso Pero como nada más vi la película A mí sí me gustó mucho Me gustó mucho la trama Me gustó mucho el guión Obvio es un mundo ya ¿De qué va? Del futuro Este, Scarlet hace a la mayor Scarlet Mayor motoko, algo así No, de hecho es la gente mayor Ah, sí Porque si no es spoiler Hacemos spoiler Y es única en su especie Ya que es el primer cyborg con cerebro humano Ok Ya sabes, la humana Que sobrevivió nada más el cerebro Y le pusieron el cuerpo Porque eso fue un accidente, ¿no? Ajá, supuestamente En teoría Tipo Robocop Algo así ¿Sí? Sí Ok Y bueno, sí te gustó Si la recomendarías ¿Y si la entendiste? O sea, no es necesario ver el Oler el manga No, no, no Nada que ver No, no, no Es una adaptación al fin de cuentas O sea, si tú ves esta Entiendes la historia Tal cual Ok O sea, no necesitas como Saber de qué iba el anime No Pues eso, al fin de cuentas Adaptación ¿Y los efectos? Muy buenos ¿Buenísimos? Sí Excelentes Sí, sí veo que tu sonrisa Lo dice todo Yo ya me muero También ganando ¿Y las escenas de pelea ¿Cómo están? Me gustaban bastante ¿Se ve bien Scarlett Johansson? Sí Es muy guapa Es que claro Se ve bien peleando Sí, o sea, de hecho tiene como todo el perfil Lo hemos visto desde Avengers, Lucy Sí O sea, en varias cintas, ¿no? Hoy en la mañana que me despertaba Pues le decía a Scarlett Qué bueno que hoy se está viendo tu película Este, me da gusto que te veas muy bien en ella Y dices, sí, pues le eché ganas Hay un gran escándalo Alrededor de esta película Porque la protagonista no es un personaje oriental ¿Tú crees que eso le quita mérito a la película? No, para nada ¿No? De hecho hasta como lo justifican casi Bueno, es que si lo diría sería un spoiler Pero justifican exactamente que no tenga los rasgos orientales Ok, eso está interesante Sí Muy bien Y vamos Entre la historia Ok Lo van justificando porque no tiene los rasgos Ya Ahora vámonos con el otro punto de vista Ok, bueno María, que ya está Ya está con ganas así La historia va de que la gente mayor Bueno, es única de su especie Es el primer cyborg Bueno, es aparentemente el primer cyborg Con cerebro humano Está ambientada en qué año, ¿no sabes? En el 2069 Es que ahí no lo mencionan Pero eso es la animación original Ok Este Y bueno Ella trabaja Todo el trabajo que hacen de convertirla en un cyborg Sigan, sigan Que un cyborg Es este Gracias a Hanka Robotics, ¿no? Ellos la Salvan después de que Ella sufre un trágico accidente O es lo que nos cuentan Y bueno, va a trabajar para la sección 9 Que es todo un equipo de élite Con el objetivo Que tiene el objetivo de exterminar a las amenazas Que bueno Que vayan afectando a la información, ¿no? A la red de información entera Y a los terroristas Dentro de estos enemigos Pues va a haber uno en especial Que es el que va a empezar a hackear ¿No? A varios este Líderes de un proyecto De Hanka Robotics Entonces Pues Ghost in the Shell Sí está protagonizado Con Pues Scarlett Johansson Que se luce Y de hecho incluso yo compararía su actuación Mucho a lo que ya vimos en Avenger Las escenas de pelea igual Son muy similares Toma la misma actitud Y la misma actitud de Lucy, ¿no? O sea, como que mezcla esos dos personajes Y ya para hacer Y hace uno Hace uno solo, ¿no? También sale Juliet